un hueso o una espina? una espina pues que puede pasar? mira que bonito va no, te voy a romper nada más me voy a romper? voy a buscar un banano y te lo comes y ahí se te sale esta bonito el traje aquí de ellos ay si compramos un traje así esta bueno hola esta bonito esta muy hermoso el árbol dice que? mira ahí esta uno que acaba de llegar éramos de... éramos de la salida y tocando el puño ya? pesado si eso pues Diego lo íbamos a regresar son para hacer ejercicio donde vamos a ir pues Paola nuestra guía por ahí se va si se puede ir mira Paola mira Paola mira Alex así está el lago ve mira belleza no hay nada de entrada de mar o algo ven está ahí están los volcanes grandes casi ahorita se venga ay yo ahí por ver mira aquí hay trabajo también para cortar gramos para venir a tirar mol para mí así que venga Andrés a podar podar a cortar gramos ahí hay más lentes ahí hay más lentes gafas ahorita no gracias donde es? si o no? si o no? si o no? o no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya falta la otra mierda de tu sobrino! ¿Y el que va para San Pedro? ¡Allá se lo ve! ¿Para San Pedro? ¿Qué quiere decir? Sí, de ahí está San Juan. ¿Ahí? ¿Cerca? ¿Cómo es el paseo, muchacho? ¿Qué quiere decir que es la Cruz a la voz? ¿Cruz a la voz? ¿Para dónde? ¿Para San Pedro? ¿Para dónde quieren ir? ¿Entonces dónde? ¿San Pedro? ¿San Pedro a la Laguna? ¿San Pedro a la Laguna? ¿Estamos por aquí? ¿Ida y vuelta? ¿Ida y vuelta? No, mejor solo ida y la vuelta, pagamos otro. Pero van a estar un rato allá, ¿no es cierto? Solo la ida. ¿Pero si hay allá barcos que después regresan? Sí, hay un montón. Sí, porque ayer tenía problemas. No se preocupe, hay lanchas de arriba. Agarra la pierna. Ok, Gabriela, venga. Agárrate duro. Vaya, pues te agarras duro. Bueno, aquí vamos con Gabriela. ¿Tenés miedo? No. No. Se va a subir primero y luego la ida. Ok, listo. Se mueve mucho. Hay mucha marea ahora. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Suave! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Cuidado! ¿Qué estás haciendo ahí? Pero no se mueve mucho el barco en la ida, ¿no? ¿O sí? Sí. ¿Sí? Se mueve mucho. Porque hay marea. Ay, 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 ay. Ay, yo creo que... Ay, yo creo que... Ay, yo no me voy. Siéntese, Pablo. No puedo. Espera. ¿Dónde es atrás? ¿Allá? Más allá. Cuidado, cuidado ahí. Cuidado. Alex. Con cuidado. Estoy en el barco. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. Ahí está. Chiro, 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 chiro. Yo aquí quiero ir. Ahí está. Pobre mía, es lista. Ah. Tengo una travesía. Mucha marea. Ay, señor. Ay, señor. Yo me quiero bajar. Ah, jaj. Alex. Ah, es que hay mucha marea ahora, mira. Ajá. Mira. Ay, señor. Dijo clarito. Clarito. ¿Por qué no se puede temprano? Ajá. ¿El chalejo y me voy a poner? Sí. Dame el chalejo, Andrés. Ahorita. Y ese hombre atarantado no se va todavía. Venga, ahí está el barco. Todos ellos tranquilos allá y nosotros... Ah, huevados. Huevados aquí, de verdad. ¿Ahora cuándo vamos allá? Y la otra tragando coraje ahí. Tragando coraje. Tragando coraje. Ya, repite el mismo barco. Sí. I'm from Jersey. New Jersey. Oh, I'm from New York. New York. New York. New York. New York. New York. Ay, pobre. Y los patitos así se van, mira. Así van. Brincan para un lado, para otro lado. No, ellos nada más están así. Las patitas están bajo el agua así, man. Ajá. Frías, frías, frías. Ya, casi muestras. Ya. No, no. A morir. Puedes checar, el volcán no se ve, no? No. Porque está hasta arriba. Por la nebla. Grandota ese volcán. Está hasta arriba. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Listo para tirarse al agua. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jijiji. ¿Ah? Espera, mi hija, es tristecito. Te la veo como ese estuve. ¿Y no le vas a poner a uno, no? No, no. Ok, es así. Ok, y ya está aquí. Te quiero, te quiero que vas a flotar encima. Si, si. ¿Qué? Va a flotar un c***** mi, Ashley. Mis amigos. Ahí está yo. Estaba. Estaba acá. El mero capitán. ¿A dónde caminas o qué va a ir...? No, 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 no. Viene del trusted animal. No, no, no. No, no. No habrá nada, no habrá nada. 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 No habrá nada.